¡Aquí está! ¡Su amigo Miguel Sá! ¡Con cariño! Que dolor no me estás casando con tu serán, mi amor ¡Ey! 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 Amorcito quiero olvidarte pero no vuelvo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Canto de la vida? Amorcito quiero olvidarte pero no vuelvo ¡Ey! 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 ¡Ey El dombo es la gran banda de mi vida ¡Eh! 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 Que dolor me estás casando, pero tú llegaron yo Amorcito quiero olvidarte que no me acuerdo ¡Vaya! Porque te quiero perderte a todos los manos del alma Amorcito quiero olvidarte que no me acuerdo ¡Eh! 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 Me borracho, no, me borracho Me borracho, no, me borracho Me borracho, no, me borracho Quiero tomar, no te olvidar por tu más cariño Quiero tomar, no te olvidar por tu más cariño Quiero tomar, con vida, por tu mal cariño Quiero tomar, con vida, por tu mal cariño ¡Arriba la matita! ¡Arriba la matita! ¡Es una buena fina! ¡Es una buena fina! ¡Es una buena fina! ¡Arriba la matita! ¡Es una buena fina! ¡Legenda de Chibau! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, William! ¡William de Villosa! ¡Ese es mi amigo! ¡Buenas noches! Tomeo tu cien pilar del más bajo que yo di Como no me he olvidado yo Que tú es quien sea peor que yo Todo el mundo se ha olvidado Del más bajo que yo di Como no me he olvidado yo Que tú es quien sea peor que yo Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará Como no me he olvidado yo Que mis oídos se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará Como no me he olvidado yo Que mis oídos se acabará Ya llegó el acudo, ¿no? ¡Oye, no lo sé! ¡Viste, gran acudo! ¡Mucho, gracias! ¡Mucho tráfico, eh! ¡Mucho tráfico! ¡Arriba las maneras! ¡Oye! Portugia no te tragué La llámen de corazón Y de unack y de una luna Lo mía porque no intenta Por el derecho Portugia no te tragué La llámen de corazón Pero que me la deliria, que me va cantando Y tú me la deliria, que me la deliria, que me hace bien Tú me la deliria, que me la deliria, que me ha hecho una presa ¡Cuidado! Y tú me la deliria, que me la deliria, que me hace bien Y tú me la deliria, que me la deliria, que me ha hecho una presa ¡Ay, ay, ay! Ay, por Dios, por elor de Dios, tengo que ser como la mujer Y tú me la deliria, que me la deliria, que me hace bien Ay, por Dios, por elor de Dios, tengo que ser como la mujer Trata con un brazo, con otro, así que viene pa' entender Y no se toca lo grita ¡Maloma! ¡Vamos a la doblecita! ¡No se toca lo grita! ¡Maloma! 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 ¡Vamos a la doblecita! 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 ¡Legente de Sucre! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Legente de Guayana! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y dos abrazos para Miguel Sala! ¡Buenas noches! ¡Con los juros! ¡Practistas del rey!